Buenos días, buenos días. Quiero hacer este breve like para agradecer a tantas personas que están tan pendientes de ti. Ayer en mi cumpleaños fue un día de mucho ajetreo. Inclusive ayer marchamos. Ayer marchamos junto con los abogados quienes tenían una exigencia en el cumplimiento de sus derechos conforme manda la ley 87-01. Y ayer en el día de mi cumpleaños quisimos acompañar también a los abogados en esta marcha que fue muy exitosa y que voy a hablar de ella en su oportunidad. Pero en sí, este like lo es abierto para agradecer a tantas personas que están pendientes de uno. A veces a uno no le da mucha importancia a un año más de vida. Y ciertamente un año más de vida hay que darle gracias a Dios que te da la oportunidad de poder festejarlo. Quiero agradecerle a todas esas personas que me escribieron por todas las redes sociales, que lo hicieron por toda la vida para hacernos sentir bien. Gracias. Gracias de corazón. Gracias por tantas palabras bonitas. Las valoro. Gracias a mi familia, a mi esposa tan linda, tan atenta, que preparó hasta un mariachi cuando llegué al Congreso Nacional luego de la marcha. Luego de esa marcha exitosa que hicimos en el día de ayer en nuestra lucha en la cual no vamos a descansar. La lucha del 30%, la lucha por la entrega de estos recursos que le ha sido negado a los trabajadores y que están en un punto muerto en la Comisión Bicameral. Gracias. Gracias porque también ese es un tema que lo vamos a abordar. Lo vamos a abordar en los próximos días antes de que la Navidad entre en su apogeo. Quiero agradecer también a mi bloque, al bloque de trabajadores del Partido Reformista, al bloque de diputados por su apoyo, por sus deseos para conmigo y mi familia. También quiero agradecer a mis colegas diputados que muchos se manifestaron de manera personal o por las redes sociales. Agradecerle a mi equipo político por su apoyo a mi partido, por sus felicitaciones, a la Federación Dominicana de Trabajadores o Afiliados a la Seguridad Social, a la FEDA. Gracias. Gracias, FEDA. Gracias, trabajadores. Gracias, trabajadores del 30%. No podía dejar de hacer esto en vivo sin agradecerle a tanta gente que aún nunca he visto, que aún no conozco, pero ellos sí me conocen a mí. Ellos sí me han visto. Han visto las causas que hemos abrazado, cómo las abrazamos, con la pasión que las llevamos. A todos ellos que me han escrito gracias por todos sus buenos deseos. Un año más de vida tiene mucha importancia porque hay Dios, ese centro, como dice Jesús Núñez, ese centro de vida, el que te lo permite, el que te lo da. Gracias, Señor. Gracias, Jehová, de los ejércitos. Gracias por permitirme estar aquí luchando junto con mi pueblo. Gracias, Señor, por darme responsabilidades. Gracias, Señor, por poner sobre mi sombro una lucha tan trascendental como la lucha del 30% y la reforma integral a la ley de seguridad social. Y yo sé, mi Dios, yo sé que a algún lugar vamos a llegar. Yo sé que la lucha tiene muchas bajas. Así como tienen alta. Y yo sé que así como tienen el proyecto de ley de reforma integral, lo tienen allí hasta que el pueblo pierda hasta el interés. Yo sé que no, que no es verdad que el maligno se va a salir con la suya. Yo sé que el maligno no se va a salir con la suya. Y no somos nosotros los que hemos estado luchando en contra de esta maldita mafia. No somos nosotros quienes lo vamos a lograr. Es el Dios el que pone, el que quita reyes, en el que yo creo. Y si Dios nos puso en esta lucha, yo estoy seguro que no nos va a dejar solos. pero el pueblo también tiene que hacer su esfuerzo como bien de su refrán. Ayúdate que yo te ayudaré. A veces me encuentro, a veces me encuentro con personas que me preguntan por la lucha y yo les digo y tú no sabes dónde está la lucha. La lucha está donde tú quieres que esté. La lucha está donde tú quieres que esté. Porque ahora en punto que el pueblo se decida y salga a luchar, salga a marchar, el gobierno tendrá que escuchar. El presidente de la República, Luis Abinadel Corona, tendrá que escuchar. Los senadores tendrán que escuchar. Los diputados tendrán que escuchar. Los jueces seguirán escuchando y seguirán fallando a favor del pueblo. Pero el pueblo tiene que salir a reclamar, a arrebatar lo que le pertenece. Muchos me preguntan por la lucha, pero no hacen nada por la lucha. Están sentados en la lucha y se olvidan que los diputados tienen un sistema de privilegio, un sistema previsional de privilegios que ellos lo costean. Si bien es cierto, pero es diferente al de la mayoría que son ustedes de los trabajadores por los que estamos luchando. Esta no es mi lucha, esta es su lucha. Y en el peor de los casos yo me retiro de la lucha. Esta es su lucha. Ustedes no pueden abandonar su lucha. Ustedes tienen que asumir su lucha. Ustedes tienen que proteger su lucha. Son ustedes quienes tienen que salir junto con nosotros a marchar. Y ayer lo hicimos como muestra de sacrificio en el día de mi cumpleaños. La única celebración fue el encuentro que mi bloque en coordinación de mi esposa que me sorprendió nos hicieron con un mariachi allá en el Congreso. Fueron mucha gente que ayer se quedaron esperando una convocatoria para una gran fiesta. Yo no puedo hacer fiesta para mí. Yo no puedo en estos momentos celebrar fiesta para mí. Yo puedo celebrar un cumpleaños a mis hijos, a un hermano, a quien sea, pero no para mí. La mente mía está muy concentrada en las cosas que estamos haciendo. Y yo creo que son muchas las cosas que hay que hacer para cambiar. Estamos en un sistema de mafia, en un sistema arbitrario, no solamente por las AFP, por las ARS, sino un sistema que se está robando todo, todo el presente y el futuro de una nación. Hay un esquema de mafia dirigido por empresarios de la oligarquía que lo quieren todo y lo dirigen todo. Y nosotros no podemos seguirlo permitiendo. Hay que seguir luchando con fuerza, con valentía. El próximo 20, el próximo 20 de octubre de este mes estoy invitando a todos mis compatriotas a que me acompañen a presentar una propuesta por soluciones desde un instrumento político como lo es el Partido Reformista Social Cristiano. Es el instrumento que yo creo debe ser idóneo para mi causa, para mi lucha, desde donde yo puedo impulsar. y yo estoy haciendo las cosas, estoy dando los pasos para convertir al Partido Reformista en un gran instrumento de lucha de los trabajadores. Yo quiero que me acompañen, que me acompañen al Partido el jueves 20 en horas de las 4 de la tarde, 3.30, 4 de la tarde, a presentar una propuesta a un cargo codirigencial. Yo voy a anunciar en los próximos días cuáles serán mis aspiraciones, pero en este momento mi siguiente paso es la inscripción a una posición de importancia en el Partido Reformista Social Cristiano. Yo voy a presentar una propuesta y lo voy a hacer con responsabilidad, lo voy a hacer con responsabilidad. Yo aspiro a una posición y la voy a llevar el jueves 20 y estoy invitando a todos los que simpatizan conmigo a que me acompañen a inscribir esta propuesta al local principal del partido el jueves 20. y estoy deteniendo nuestra propuesta y posterior a la escogencia el día 30 de octubre estaré anunciando al país cuáles serán mis aspiraciones y qué pretendo hacer para el próximo torneo electoral. Es el pueblo que dirá es el pueblo que dirá a qué debo aspirar pero en este momento me presentaré a un cargo dirigencial de mi partido y lo voy a hacer con responsabilidad pensando en que este es un instrumento muy importante para el país. El jueves me voy a inscribir. El martes en el hemiciclo voy a anunciar mis aspiraciones a un cargo dirigencial de mi organización de manera que compatriotas amigos quienes me siguen les invito a que me acompañen el día 20 jueves 20 a la sede central del partido reformista que es el último día en que van a recibir las inscripciones. Estaré allí depositando formalmente mi inscripción a esa posición dirigencial que el martes voy a anunciar en el en el hemiciclo del partido y el lunes en una rueda de prensa también lo voy a hacer en el Congreso Nacional. El lunes a las 10 de la mañana voy a anunciar mis aspiraciones en la sede del Congreso Nacional y el martes lo voy a dar a conocer de manera oficial desde mi bloque desde mi curul a todo el país. Gracias por sus felicitaciones gracias por todo su apoyo el lunes le espero también sintonicen la rueda de prensa para anunciar formalmente lo que pretendemos hacer en los próximos días. Nuestra lucha continúa nuestra lucha sigue con el apoyo del pueblo seguiremos luchando y todos los pasos que estamos dando es por la lucha de los trabajadores todo lo que estamos haciendo es por la lucha de los trabajadores por la lucha del pueblo la lucha de los hombres y mujeres que se entregan por el desarrollo de esta nación y que no tienen ningún tipo de respuesta y voy a esa posición para convertir el partido reformista en un instrumento de la lucha de los trabajadores esa es mi lucha y desde ahí voy a seguir luchando dentro del esquema político porque en las calles estamos reclamando pero es adentro del sistema que podemos lograrlo gracias gracias y a los trabajadores el domingo 26 estaremos con todos los presidentes nacionales de la fera provincial en un encuentro muy importante en la casa de los clubes en donde vamos a delinear la nueva estrategia de la lucha de los trabajadores fijaos bien la lucha de los trabajadores la estoy convocando para el 26 quienes me apoyan en la causa del partido lo estoy convocando para el 20 yo no ligo la causa la causa de los trabajadores tiene un día y aunque mi lucha en el partido reformista es también para la causa de los trabajadores le estoy convocando aparte le estoy convocando para el 20 a los trabajadores para el 26 a los presidentes de FEDAR vicepresidentes y secretarios generales y a los reformistas a los reformistas lo estoy convocando para el día 20 muchas gracias bendiciones para todos gracias